¡Suscríbete al canal! También se confirmó que sería para el 2020. Con la noticia viene una imagen donde se nos muestra dónde está la noticia en sí y un poco más abajo está promocionando el DVD y el Blu-ray de la primera temporada. Pero de seguro eso nadie le importa, así que pasemos. Y como si fuera poco se nos reveló un trailer reafirmando la noticia, donde no vemos nada nuevo, sino que recopilan partes de los capítulos de la primera temporada. Pero en sí hay algo que considero nuevo en el trailer donde vemos a todos los niños saliendo de la granja, pero eso de seguro forma parte del capítulo final. Revelando no solo eso sin ninguna fecha oficial todavía, pero tendremos que esperar por lo menos un año para poder ver la segunda temporada de este grandioso anime. Pero en sí la noticia me alegra ya que este es uno de esos pocos animes que me tiene con el corazón en la garganta por el suspenso que tiene. Y en sí que confío en una segunda temporada sin que la primera ya haya finalizado me sorprende, ya que dice que el anime en Japón es todo un éxito y podríamos tener Yokozuko no nevarla para rato. De seguro cuando suba el video ya habrá estrenado el capítulo final, así que no se quejen por favor. Sin embargo dejo el video hasta aquí ya que tengo pensado realizar mi opinión del anime en general. Pero este fue el video que vices tú, ¿te emociona que confirme en su continuación qué te pareció la primera temporada? Dejámoslo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar, adiós. ¡Suscríbete al canal!